Para todos ustedes, Retropi, número, número cuatro Sigo cantando, sigo bailando, hoy quiero recordar Junto a mi pueblo, bellas canciones que hicieron de guirar Un homenaje para los grandes, vamos a dedicar Dani Delgado, viene cantando, cantando pa' gozar Retropi, Retropi, canciones para mi pueblo ¡A mi barrio! Leonardo Ortiz y Barrio Barrio La familia Flores, este es lo nuevo, nuevo, el Retropi, número cuatro Distrocentro José Junior Sale el sol por la mañana, mire en su ventana Mis penas de amor Sufrir y llorar por un amor que no comprende Pena, tan solo pena, me ha dejado tu querer Pena, tan solo pena, me ha dejado tu amor Y si algún día, me voy a más allá En el cielo, yo te espero En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos Y a flores Ahora soy como un ave, que el triste busca su nido ¿Qué pasó con mi camino? ¿Qué pasó con mi camino? Yo que un día, me marché Te canto a mi amor, que el mundo quiera Y a mi cinco, sin amor Ahora sé que el mundo quiera Ya da la vuelta, yo te perdí Ahora sé que el mundo quiera Ya da la vuelta, yo te perdí Ok, radio Lampayeque Dani Delgado te canta El Retromi número 4 Y concentro José Junior Luchito Acosta Y el primo Pablo Moreno Ya viene, ya viene Soy un muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 andaba acá No tengo padre ni madre Ni que rota ni me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Ay, ay, donde corre el dinero Y hay maldad Ay, ay, con la ayuda de Dios Yo sé que triunfaré Ay, 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 y junto a ti Mi amor feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Feliz seré Oh, oh, oh Díselo 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 No basta El perro amado Busco una nueva vida en esta ciudad Ay, 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 donde corre el dinero Y hay maldad Ay, 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 con la ayuda de Dios Sé que triunfaré Ay, 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 y junto a ti Mi amor feliz seré Y esto vuelve a ser Como ayer Y esto vuelve a ser Como ayer Como aquellos días En que yo vivía Junto a mi bohío Y la madre mía Como aquel entonces En todo un camino Y en esa pobreza Que el peligro era Viento vuelve a ser Como ayer Junto a mi bohío Junto a mi bohío Y la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Y el peligro era Viento vuelve a ser Como ayer Como ayer Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Baila Y para producir el show Dale Raulito Cuba Para la familia Flores Con cariño Para ellos ¡Adiós! ¡Adiós!